Alfredo Calcaño, hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del raverín. Alfredo Calcaño, hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, así empieza Carmina Burana, la obra de Karl Orff, que toma la letra de manuscritos medievales del siglo XI y XII, escritos sobre todo en latín, aunque también hay fragmentos en alemán y francés antismo. ¿Qué significa esto? Quiere decir, oh fortuna, eres variable como la luna, como ella creces y decreces, vida detestable, un día jugando en tristezas a los débiles sentidos para llenarlos de satisfacción al día siguiente, la pobreza y el poder se derriten como el hielo. Es un texto que podría haber sido escrito por un economista, en su descripción de la coyuntura. Está hecha, como la fortuna, como la luna, de una sucesión de auges y de caídas, de euforia y de depresión, de crecimiento y de recesión. Pero hay una diferencia importante entre la economía y las fases lunares que es esta. El paso de la luna llena a la luna nueva y viceversa es un fenómeno natural, mientras que los ciclos económicos dependen en gran medida de las políticas económicas. Es cierto que el capitalismo tiende a ser inestable, inestable, en especial en su actual fase, que es la dominada por las finanzas. Pero los gobiernos pueden aplicar políticas contracíclicas para atenuar esa inestabilidad, o por el contrario, pueden acentuarla. Y en la Argentina los gobiernos neoliberales han exacerbado la inestabilidad económica, porque cuando accedían a capitales externos, alentaron las fiebres especulativas, las bicicletas financieras, que dan la ilusión de la prosperidad en el corto plazo, pero que tarde o temprano conducen a una crisis y a una profunda depresión económica. Y en ese momento, entonces, los gobiernos neoliberales recurren al FMI, que pide ajustar todavía más a una economía en recesión. Lo que se dice, agravar la crisis en una política procíclica, que amplifica los problemas. Y también, claro, el neoliberalismo y el FMI aplican reformas estructurales para consolidar la concentración del ingreso, la entrega del patrimonio nacional, sea esta empresas públicas o recursos naturales. Y el gobierno de Milley encaja con esta política. también tiene una política entreguista y una política procíclica en el sentido que su ajuste fiscal y la brutal contracción de los ingresos populares que ha aplicado profundizan la recesión económica. Y por eso, la recesión que estamos viviendo no es un efecto indeseado de la política económica, no es un daño colateral. Es un instrumento con el cual Milley trata de conseguir sus objetivos. El principal objetivo planteado es la reducción de la inflación. Pero no a través de la concertación social o de una mayor oferta de bienes y servicios. Es a través de una caída de la demanda. De la demanda de bienes y servicios que vendría de la mano de la menor cantidad de moneda existente en la economía. Acá se ve la beta monetarista dogmática de Milley. Dentro de esta política entonces de compresión de la demanda hay un reordenamiento social que en términos económicos decimos cambian precios relativos. ¿Qué precios? Bueno, el salario. Tiene que caer el salario real, tienen que caer las jubilaciones en términos reales. Tiene que aumentar el precio del dólar, la devaluación brutal que hizo este gobierno en diciembre del año pasado. El aumento de las tarifas. Y todo eso apuntaría en teoría a equilibrar las cuentas fiscales y a generar un excedente comercial que son elementos deseados por la política económica. Consiguiendo estos equilibrios fiscal y comercial con el ajuste recesivo, bueno, se conseguiría la confianza de los capitalistas extranjeros y locales. Al mismo tiempo, ajustándole los ingresos se obligaría a la clase media, a los ahorristas, a vender sus ahorros dolarizados. y este ajuste recesivo convencería al Fondo Humanitario Internacional para que entregara un nuevo crédito. Hoy de paso, al lado de este ajuste de coyuntura, vienen las reformas estructurales, supuestamente para atraer la inversión extranjera directa a través de la entrega de los recursos naturales de la Argentina. Esta política ha tenido un efecto muy fuerte sobre la economía real, no solo sobre las cotizaciones del dólar. La economía real quiere decir el producto, el empleo, la pobreza, la distribución del ingreso. En la actividad económica, nos enteramos recientemente la semana pasada, salieron los datos, que el mes de mayo hubo un crecimiento si comparamos la actividad económica de mayo con la actividad económica de mayo del año pasado. Ahí tendríamos un crecimiento de 2,3%. Ahora, esto se explica exclusivamente por qué se superó la sequía, no porque la economía está floreciente. en mayo de este año la agricultura creció más de 100%, comparado con mayo del 2023 en plena sequía. Si excluimos al agro, la economía se contrajo un 6%. Los sectores más golpeados son las manufacturas, que cayó más del 14%, el comercio más del 11%, la construcción al 22%, respecto de mayo del año pasado. Y son todos esos sectores, manufactura, comercio, construcción, también restauración, todos esos son sectores intensivos en empleo. Y por consiguiente, asistimos a una fuerte pérdida de empleo, en particular de empleo privado registrado. Y también, por cierto, a una quiebra de decenas de miles de empresas. De este modo, los datos de pobreza la hacen, la estiman en torno al 55% de la población para el primer trimestre. Y el otro dato que vimos la semana pasada es el de la generación del ingreso. Es decir, qué pasó con la masa salarial, qué pasó con las ganancias de las empresas que pasó con el llamado ingreso mixto, es decir, el ingreso de los cuentas propistas. Y ahí vemos los datos del primer trimestre de 2024 y vemos que la masa salarial, es decir, la cantidad de ingresos que tienen los asalariados formales o informales de la economía, se contrajo un 13,6%. Y al mismo tiempo, la participación de los salarios en el producto, en el valor agregado, cayó de 48,3% en el primer trimestre del año pasado a 45% en este trimestre, una contracción de más de 3 puntos. Ahora, esta contracción en la participación de los asalariados no es porque aumentaron las ganancias, la proporción de las ganancias en el producto aumentó, aumentó de 38,7% 40%, del valor agregado, pero si uno se fija en el monto absoluto de las ganancias de las empresas, o sea, no como proporción del valor agregado, sino que en cantidad, las ganancias se contrajeron también, lo que pasa es que se contrajeron menos que los salarios, pero todo cayó. Y ustedes me dirán, bueno, pero las ganancias de las grandes empresas, vimos que están subiendo, sí, pero se están derrumbando las ganancias de las PYMES. Entonces, en conjunto, el empresariado argentino ve caer también sus ingresos un 4,4%, claro, es menos que el 13,6% de los asalariados. Pero estamos con una recesión que golpea a todos los sectores. ¿Y todo esto para qué? Para bajar la inflación y en realidad en los siete meses del gobierno de Milley la inflación acumulada es de 126%. Los precios crecieron 126% en siete meses. Los siete meses previos, que eran malos en términos de inflación, la inflación fue del 88%. O sea que en realidad hasta ahora Milley lo que ha hecho es acelerar la inflación no baja. Esta política, además de muy costosa en términos de actividad, de pobreza, de ingresos, de desigualdad, es inconsistente. Porque la recesión es el instrumento con el que Milley trata de reformar la Argentina, cambiar los precios relativos, bajar la parte de los asalariados y contener la inflación, también comprime los ingresos tributarios. Es decir, el llamado ajuste fiscal no es sustentable. Por varias razones. Primero, porque no podés incumplir pagos de manera eterna, posterer gastos indispensables, todo eso, además, agrava la recesión y entonces quedamos en un círculo vicioso. Porque a más recesión, menos impuestos cobrados por el Estado y con menos ingresos tributarios tenemos que las cuentas fiscales se mantienen en una situación problemática. Entonces, tenemos un círculo vicioso. El ajuste fiscal al final termina no ajustando. Al mismo tiempo, la inflación que se aceleró con Milley anuló el efecto de la devaluación inicial y esto genera vulnerabilidad externa. Y el creciente atraso cambiario, el hecho de que Argentina ahora esté cara en dólares, compromete las cuentas externas mientras que el atraso en las tarifas que después del ajuste de las tarifas ahora Milley las está pisando, bueno, eso va a terminar también pegando en las cuentas fiscales. Pero al mismo tiempo, contener el dólar y contener las tarifas son ángeles para los precios. Si se liberalizaran, entonces tendríamos un shock inflacionario otro más. Otra contradicción de la política económica es que para sacar los pesos de la economía, el gobierno está sacrificando dólares de las reservas. Entonces son dólares que no se usan ni para crecer ni para dar garantías de pago a los acreedores externos. Del mismo modo, cuando se transfiere deuda del Banco Central al Tesoro, que supuestamente es el otro hallazgo genial de Toto Caputo para que no haya emisión monetaria, se le está tirando la mochila al Tesoro y entonces se hace más difícil mantener el equilibrio fiscal. entonces ni el equilibrio externo ni el equilibrio fiscal que son ejes de la política económica de mi ley son sustentables. Y al mismo tiempo el gran instrumento que es la recesión para conseguir disciplinar a la economía argentina tampoco es sustentable porque sin crecimiento no hay inversión, sin inversión no hay competitividad y entonces sin competitividad no hay dólar, no hay estabilidad, no hay sustentabilidad del sector externo. Es entonces muy difícil consolidar equilibrio fiscal sin crecimiento pero si creciéramos el equilibrio externo no sería sostenible porque habría que importar más y todo eso como se solucionaba habitualmente con los neoliberales bueno, con entrada de capitales entre manos salgamos de ese laberinto en deudarnos pero acá el gobierno de Mielés se encuentra con un problema que no tuvo la dictadura militar en un momento ni Macri porque todos ellos tuvieron enormes flujos de financiamiento externo mucha plata muchos dólares que fueron malversados que generaron ganancias privadas pero también deuda pública y que en un momento dado después de la euforia de la plata dulce significó fuga de capitales y crisis pero Mielei trata con desesperación de conseguir dólares lo que sea capitales extranjeros repatriación de capitales nacionales plata del colchón para eso propone el RIGI para eso propone el blanqueo pero por ahora no está consiguiendo y todo esto se refleja en los mercados financieros que perciben un riesgo de insolvencia este año todavía hay pocos vencimientos de capital gracias a las reestructuraciones de Guzmán pero esto se acaba en el año 2025 y sobre todo a partir de 2026 vienen fuertes vencimientos de deuda externa y no es un marco atractivo para invertir vemos entonces que la recesión prolongada no va a ser sostenible desde el punto de vista social político y tampoco económico estamos sufriendo quiebras desempleo pobreza y cuando no se pueda seguir manteniendo el tipo de cambio se va a acelerar de nuevo la inflación y va a quedar claro que este es un gobierno de los ricos para los ricos y por los ricos en una lógica de depredación más que de producción que afecta a las mayorías ojalá que esas mayorías tomen conciencia de la inutilidad de su sacrificio continuará de su familia y de su familia que afecta a los ricos ojalá que afecta a los ricos Gracias.